Hoy es el Día Mundial del Corazón. El motor silencioso de nuestro cuerpo que nos recuerda que estamos vivos, que podemos movernos rápido y que podemos movernos bien. En este día tan especial, queremos reconocer al corazón de Better Pros, el equipo de Core, que nos recuerda todos los días que trabajamos con personas y que a las personas nos pasan cosas y que lo que nos pasa es importante. Core es el equipo que nos recuerda que, para ser excelentes en nuestro trabajo, necesitamos comunicar nuestros sentimientos. Que si bien el performance es importante, sin dudas, lo más importante es nuestro bienestar. Que para ser los mejores en lo que hacemos, necesitamos primero sentirnos a gusto con la cultura de nuestro equipo. Y para saber cómo hacerlo, no hay otra forma que irse hacia adentro y buscarse entre lo genuino. Core es ese motor silencioso que hace que nuestros VPs encuentren contención, escucha y empatía. Y es también el empuje hacia el movimiento, hacia el crecimiento profesional de cada persona que forma parte de este cuerpo. Gracias por mantener el espíritu de Better Pros con cada gesto de cuidado y amor al Better Team. ¡Feliz día! Estamos preparados por el ejercicio de la vida. 好